Hagan redonda la rueda Y echen coplas a la vuelta Y no se anden enredando Como madrigas sin cuenta Como pega el viento norte El aura se me repliega Como la cabra en el cerro Vaya cargando una pena Cactus de amaicha querida Clavas en mí una espina Vaya subiendo los cerros Va contemplando los ríos Va comprendiendo los sueños Piedra rueda cuesta abajo Piedra amiga de mi arroyo Qué linda es tu mañanita De rocío y pasos cortos Dibujar en la tierra Para no olvidar tu mirada Traigo enredada en el alma Una flor de tus mañanas Canto vengo río abajo Canto vengo río abajo Espérame en la quebrada Espérame en la quebrada Traigo dulce, traigo abrazo Y traigo el canto de los padres 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 Ya me estoy volviendo, mi agua viene puesta abajo, hermana soy de los vientos, miro la montaña y canto, y traigo el canto de los pájaros Oh, 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 oh ¡Gracias! Soy la nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas Soy una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negras soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra soy Ese jueguito de parcha que te baja la presión Y siempre que te sube tú me llamas Tira la sábana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras soy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen creer que soy Soy la levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me hace falta Soy ese roceo que se pasa en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está en casa Soy la blanca arena que alfombra tu playa Todo el follaje que da vida tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía liberada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen creer que soy Soy la locura que estremece Soy tu adicción Y tú eres mi felicidad Mi calma soy Una colonia que va en busca de liberación Y tú eres esa dosis de esperanza Soy la cordillera que en la distancia Te cura la visión con su elegancia De todo loco que lo intenta soy la frustración Tú eres ese reto que me encanta Oja Rastafari 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 Tú eres mi salvación Rastafari 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 Yo te desarmaré En acordes vacíos Que luego llenaré Con tu tanguito y tu ritmo Mientras te dibujo Como te imagino Mientras te dibujo Copiado en papel Te reconozco y se siente lindo Y estas ganas de verte Ya no entran en mi ombligo Ya no entran en mi ombligo Ya no entran en mi ombligo Mientras te dibujo Como te imagino Mientras te dibujo Mi lápiz parece un anzuelo No entran en mi ombligo No entran en mi ombligo Estamos asfixiándonos Con tanto gas Reírte aunque sea de mí Que para eso estamos Reírte aunque sea de mí Que para eso estamos No entran en mi ombligo No entran en mi ombligo Me despertó Tan dulcemente Acarició mi pelo Y me enamoró Y la lluvia en madruguera Golpea mi ventana Vos caes y mientras Yo te observo caer así Tu misterio es mucho más interesante Que mi imaginación Cuando caigas en mi charco Voy a sumergirme en voz Mirando en el reflejo Voy a sumergirme en voz Y la lluvia en madruguera Golpea mi ventana Vos caes y vos caes Yo te observo caer Que maravillosa Maravillosa forma de empezar El día Enroscándonos Enroscando Así 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 ¡Suscríbete al canal! Identificaría el aire. Identificaría el tiempo. Así, 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 así. Con el viento lo vi libre y me enamoré. Lo vi libre y me enamoré. Me despertó tan dulcemente acarició mi pelo y me enamoró. La alma no tiene color. Porque yo soy blanco. La alma no tiene color. Porque yo soy negro. La alma no tiene color. Porque yo soy blanco. La alma no tiene color. Porque yo soy negro. Branco no tiene color. Paranquia un neguío, branco neguío, branco neguío, branco neguío. Paranquia un neguío, branco neguío, branco neguío, branco neguío. Pesiva, chi ama no un teico. Ella es colorida, ella es multicolor. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si me habrás visto En alguna reunión Soy el que está sentado solo En el sillón No te preocupes Es cuando te parece verme mal Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando Cómo cambiar el mundo Y cuando duermo boca abajo sueño Y la mente se va a jugar por allá Dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar Cuando me acuesto miro el techo y pienso En la cosa de mí que no soporto más Pero no importa, el tiempo está para cambiar Y empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y recibirlo si estás dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños Y empezar a darlo Y empezar a darlo Me siento sincero y tanto Que nunca puedo bailar Cuando no lo está escuchando el corazón Si me ves por la calle Seguro que voy cantando O golpeando las manos O revolviendo el aire Haciendo redoblar el pecho Y cuando duermo boca abajo sueño Que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder Eso es un ajedrez Cuando me acuesto miro el techo y pienso Que hay una parte que yo nunca te conté Cuando me quedo sol Solo a veces pienso en vos En empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y a recibirlo si estás dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños Y empezar a dar amor Y empezar a dar amor Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños Y a recibirlo si estás dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños ¡Gracias! 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 Amerita hoy Un día de sol Que concluya así A una tarde con vos Cuando no contestás Desapareces, severamente amerita un cielo que no mirará. Así yo perderé el miedo a volar cuando no contestas y desapareces. Desapareces, severamente llena el vacío de las ausencias como un niño dentro de mí. Que de cuando en cuando me tira un consejo y se echa otra vez a dormir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amerita hoy un día de sol que concluya así una tarde de amor. Y cuando no estás desapareces, severamente llena el vacío de las ausencias como un niño dentro de mí. Que de cuando en cuando me tira un consejo y se echa otra vez a dormir. A dormir, a dormir, a dormir... A dormir, a dormir... Es que hay que estar atento. Requiere de toda tu energía. Si es que hay que estar atento. Requiere de toda tu energía. Si es que hay que estar atento. 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 Requiere de toda tu energía. Si es que hay que estar atento. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!